En verdad, estoy súper contento. ¡Ramiro, bienvenido! Gracias, Edgar. Un beso enorme para ti. Gracias por esa presentación tan bonita. Se nos iba a hacer. Ya creí que no se nos iba a hacer porque... Pero ¿por qué no se puede hacer? Siempre hay tiempo para los amigos. Eso siempre se encuentra. Sé que estás súper... Pues ya se imaginarán cómo estoy de feliz, de contento. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Tenía que revelarlo ya en este instante. O sea, no me podía... No me aguanto. No me aguanté las ganas de contarles que acabo de entrevistar a este gran actor. Modelo. O sea, es guapísimo. No lo puedo creer. En verdad, todo mundo me va a estar envidiando en este instante. Y estoy muy contento. Muy feliz. Muy, 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 muy feliz. Gracias, Ramiro. ¡Gracias!